y ahora te contamos lo que acontece en las tres calientes de hoy al mediodía. Estamos contentos, llegaron las vacunas prometidas, un millón de dosis llegó en el día de ayer por el aeropuerto internacional Las Américas. Ponga señor director las imágenes de fondo, esas no tienen audio, pero para que la gente vea cómo fue ese proceso de recibimiento de esta partida que contiene un millón de dosis de vacunas que llegaron desde China. Estamos pues felices por esa información porque con esto se puede seguir desarrollando el plan nacional de vacunación que inició con los más mayores y que ahora plantea pues una posibilidad de ampliarlo a otro rango de edad y también de completar las dosis de los primeros adultos que se vacunaron. Para una repetición ya. Además que también macho en el área de hay muchos jóvenes según el área que estén involucrados que también se han vacunado. Por ejemplo en Moca cuando yo veía que posteaban la foto y le preguntaba y en qué hora tú estás por no ser la vacuna porque la obtenían por la educación de bellas artes. Y es importante porque están en contacto la mayoría con muchos jóvenes, muchos niños. Una pregunta. Esas son las que costaron 30 mil dólares. Supuestamente la vicepresidenta aclaró en el día de ayer que eran 19 dólares que costaban. Ah, miren. Ahora yo te voy a decir. Pero para ellos le salió ese. 19, 19 dólares. No sé, porque la gente anda alarmada y es bueno aclarar a nosotros como medio de comunicación porque muchas veces se dan las noticias y tan rápido que la gente no entiende si es que aquí se van a vender a ese precio o fue que el gobierno pagó. No, no, no. El gobierno pagó. No, no, no. El gobierno pagó. Yo no pago eso. Pero yo no voy a decir. No, es que uno no tiene que pagar eso. Es gratuito. Lo que se estaba hablando era, ah, que eran 30 dólares. Que no, los chinos no están regalando nada. Sí, pero sean a 30 o hasta 40 dólares, la disposición de que esas vacunas lleguen a tiempo a República Dominicana hay que agradecer. Claro que sí. Y que es el único país que no ha ofrecido una gran cantidad de vacunas hasta el momento porque nosotros contando con los demás, oye, con Estados Unidos. Con Inglaterra. Aquí no se estuviese vacunando todavía. O sea, tú hubiéramos cogido totalmente. Ay, santo. Ay, bendito. La que se asustó fui yo. Gracias. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo quedo mal. Llegaron las vacunas. Y si llegaron las vacunas, también llegaron las jeringas. Porque sin jeringas no hay vacunas. Y sin vacunas no hay jeringas. No hay jeringas. Y sin vacunas. Ay, que me ha ofensado. Y si llegaron. Y por qué. Y por qué. Porque la vacuna la están poniendo con el brazo de México. Y a mí me vaya a llamar. A mí que nadie me llame. A mí que nadie me llame. Y a mí nadie me quiere llamar. ¡A mí que no hay jeringas. ¡A mí que no hay jeringas! ¡A mí que no hay jeringas! ¡A mí que no hay jeringas! No, pero es... Que José Inquiel no está complicado. Hay problemas ahí. ¿Entonces qué van a hacer? Con ese brazo. ¡Bien! Bueno, un lilo show en las calientes. Miren, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pues lógicamente era el momento de ella dar unas declaraciones, se veía muy contenta, lamentablemente hay unas fallas de origen en el audio porque la rueda de prensa se llevó a cabo en el área de descarga y parece que la turbina del avión todavía estaba encendida y se oía demasiado el presidente parece que no quiere coger cámara ya con eso no, 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 porque acuérdate que ella es la coordinadora del gabinete de salud es ella la que tenía que dar el presidente fue el primer día, no, pero que no importa no importa, no es recibimiento formal tiene el nivel entonces veamos un poco de las declaraciones de Raquel Peña, la vicepresidenta de la república, al momento de recibir ese cargamento de un millón de vacunas adelante señor director el precio del cargo de la vacuna es de 19 dólares ¿cuándo va a llegar el próximo cargamento? bueno, el próximo caso de la gente, el otro, el otro todos los otros como los 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 que la gente se me hagan un servicio de vacunas de Pinovac y que directamente nosotros podamos definir el servicio de exportación de China hacia los niños mexicanos que estarán llegando pero previamente no decirles que será lo que quiere a no más a dar el final de este mes ahora mismo lo que toca es nosotros empezar a aplicar la segunda dosis de las personas que ya recibieron esa primera dosis de Pinovac conjuntamente continuaremos con quienes ya estamos vacuando de todos los profesores del primer nivel para que se pueda empezar que para el próximo mes espera otra partida igual un millón más de dosis sobre todo también anunció dentro lo pudimos escuchar cuál será la siguiente etapa del proceso de vacunas y escuché por ahí que están los maestros y como se está comentando con el regreso a clase seguir completando que faltan bastante exactamente y no especialmente por los cursos de primaria que es donde los niños pues quizás no van a entender mucho el tema de no te juntes con el amiguito no hables con el niño no se toque no se toque el distanciamiento entonces tú sabes que Jarlín escúchame hay una parte que yo quiero que la tomen en cuenta pero rápido dentro del sector dentro del sector de la educación aquí hay unas escuelas especiales las cuales pues el gobierno pues ha implementado para llevar a esos niños que son que sufren de autismo y muchísimas otras discapacidades las cuales fuera bueno como que estos niños se tomaran en cuenta para ser vacunados inmediatamente porque ustedes saben que son muchachitos que muchas veces quizás saben menos que los que quizás un niño que tenga que tenga su cien exactamente entonces en esta parte yo creo que el gobierno tiene que tomar en cuenta estas escuelas y comenzar a vacunar a esos niños y a los papás de esos niños me imagino también porque es bueno que todo el mundo quede cubierto bueno pues miren quien estaba contento y aunque quizás no lo dijo era el embajador chino en la república dominicana el señor Shang Rung que está en primera fila ya porque porque estaba feliz Shang Rung que es el embajador de China en Santo Domingo bueno porque recordemos que a inicio de este gobierno prácticamente afuerearon a los chinos recordemos esas declaraciones del presidente Abinader donde prácticamente decía que China no tenía nada que buscar en República Dominicana a nivel comercial porque fijó posición de que su socio más importante era Estados Unidos cosa que siempre ha sido y creo que por mucho tiempo será pero entiendo que eso fue un error del presidente Abinader establecer bueno lo mismo es con esta sola gente miren como a la primera quien nos está resolviendo el problema entonces es el gobierno chino porque aunque se la estemos comprando a 19 dólares a 30 yo pagara hasta 40 o 50 pero con la seguridad de que la tengo pero obteniéndola porque muchas veces tú tienes el dinero para la inversión y caerle atrás eso pero no aparece o no te la ceden o quieren esperar un momento donde el otro ya se supla para si quedan te la voy a enviar como siempre se ha dicho Alba aquella discusión de que más importante el dinero o la salud de que te vale tener dinero si no tienes salud el chino como que siempre ha tenido como cierta cierta simpatía con República Dominicana porque China ha donado muchas cosas aquí en República Dominicana en todas las áreas en todas las áreas eso es ahora porque recordemos que también antes cuando teníamos relación con Taiwán quienes más tenían una presencia a nivel de donación en República Dominicana eran los taiwaneses que según los chinos es la provincia rebelde de ellos porque ellos el loco de la casa sí porque ellos se han querido independizar entonces tú no puedes tener relación con los dos a la vez si tienes con uno no tienes con los otros entonces quienes sí tenían una presencia eran los taiwaneses al romper con Taiwán porque establecimos relaciones con China entonces se retiran los taiwaneses y vienen los chinos ok es así vienen para sus casas mi amor porque yo creo que ese comentario que hizo el presidente en ese momento quizás fue no sé un poquito de presión por el tema de la pandemia agradecimiento porque acuérdate que en la campaña esa ayudita se sentía se sentía como que no necesitaba nada a nivel de comercio cuando este país realmente usted va a una tienda y búsquelo búsqueme al encargado quien sale de atrás pero eso es desde antes de que tengamos relación con China porque los chinos no tienen la forma pero ahora más o sea hay lugares que tú entiendes que no que no están lidiando por ellos y cuando tú preguntas por el gerente o por algo en su mayoría claro en su mayoría bueno pues escuchemos parte de las declaraciones del embajador chino Shang Rung que estaba orondo feliz en el aeropuerto recibiendo ese millón de gozos y aquí de maravilla se recibieron adelante señor director y bueno gracias que antes de esta posa de la nacional y en compañía de la altrujísima vicepresidenta con la relación Peña también de otro vacunario es cierto contentísimo recibir estos dos loques de vacunas de un loque que nos dijo voy a resumir porque yo sé que había como un problema de audio lo que el chino quiso decir fue como que llamarme pero por Dios el vecino no pero no entiendo que nadie me llame que llame hay que tener cuenta que no se vas a morir por chino porque ningún chino me gusta que se va a poner en chino y si hay algo que hay que decir de los chinos hay que decir de los chinos los chinos no saben todo karate pero si todos son negociantes negociantes y pico Bruno está feliz contento recibiendo a ella ya que recibió las vacunas y a mis amigos dominicanos que se encuentran en China tengo para decirle que tienen que tener mucha cuenta para expresarse en China ay por qué nunca vaya a un puerto de naranja y diga de que parte de los chinos y no porque también me van a llamar a mí que nadie me llame a mí que nadie me llame me tiene que llamar ay 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 bueno bueno Bulilo con su nombre llame cuantas cosas ay Dios mío que por cierto hablando bien que por cierto hablando de esas vacunas chinas es bueno establecer que hay una parte que han sido donadas por el gobierno chino creo que son como 50 mil no son muchas no pero rinden pero yo se lo agradezco ellas rinden y que nos sigan vendiendo claro que sean 50 la cantidad que es lo importante que están llegando y es más más aún a mí que me vacunen con la China porque entonces ahora dicen que las vacunas AstraZeneca están sacando la cosita que provocan unos trombos hay países que la han prohibido hay otros que no pero y hubo una persona que murió en un país hay un tema con Europa y esa vacuna y yo te voy a decir algo señores que más confianza que esa vacuna que proviene de donde provino el virus ¿verdad? porque quiere decir ellos son los que saben exactamente ellos quieren que su población esté bien esté saludable esté sana entonces si esas fueron hechas ya hay que tenerle un ching de confianza y que y que la efectividad de la vacuna señores porque hay mucha gente cuestionando la efectividad de la vacuna la efectividad de la vacuna va desde un 50 hasta un 95% o sea dependiendo del organismo y muchísimas otras cosas claro no claro pero lo importante es que se siga vacunando y que ese canal siga abierto para que podamos conseguir tantas vacunas tantas dosis como necesita nuestra población gracias al gobierno chino muchas gracias señores bueno el director de la policía no es que yo estoy monotemático porque tenemos varios días hablando de eso lo que sucede es que a inicios de semana él dijo él no lo dije yo él dijo que habían bajado los hechos delincuenciales en este año y parece que eso fue como el punto de partida para que comenzaran a aparecer hechos atracos robos ha salido de todo en estos últimos tres días usted está diciendo que eso fue como ah él está diciendo eso espérate toma vamos arriba sacaron los paquetitos no vamos a mandarle un mensaje al jefe de la policía toma miren ha habido de todo en estos últimos días hasta un accidente fatal en la avenida nacaona donde estaban dándole seguimiento a dos delincuentes lamentablemente se estrelló contra un vehículo venía un uber una joven que estaban transportando ahí resultaron cuatro personas muertas eso es un hecho que aunque no era en el mismo momento de delincuencia pero estaban dándole seguimiento a unos delincuentes que andaban atacando y que el día de ayer todavía se estaban quejando de que la Digicet no había todavía rendido un informe del accidente sí estaba como un poquito que por cierto uno de los que resultó muerto es un periodista tenía un carnet del colegio dominicano de periodistas ahí es donde realmente entonces uno como que siente ese dolorcito por esas personas totalmente inocentes que iban transitando en su día a día y se tienen que topar con estas pero fíjense miren este video para que ustedes vean si es verdad que están controlando los hechos delincuenciales esto que usted va a ver en el video no se debe de hacer si a usted lo van a atracar yo soy de los que entienden que debemos entregar todo entregue todo yo ni lo miro es el momento señor es el momento pero es bueno que lo tengamos presente para que si nos llega el momento sepamos que no podemos oponer resistencia porque en definitiva te dan un tiro y viene la situación en santo domingo hubo un jovencito que lo mataron dentro de un colmado porque lo mismo un robo él parece que se resistió estaba forcejeando pero en moca pasó eso también a temprano de la mañana eso fue moca calientico en la mañana yo he visto eso muchas veces de colmaderos que van a atracarlo y intentan jalar y le dan su tiro ay no pero entonces esta mujer cuando la fueron a atracar se puso a forcejear con los ladrones gracias a Dios que no se safa un tiro ahí veamos señor director entonces entonces al director de la policía y eso que es entonces están controlados que nada es verdad ni nada es mentira todo depende del cristal con que se mira del cristal con que se mira es cierto verdad la delincuencia ha bajado hay una merma la delincuencia la delincuencia ha bajado ¿qué es lo que hay? una merma hay una mermelada un chanceo un chanceo hay un chanceo los delincuentes los delincuentes han bajado del alto desenfuego para el hoyo de Chulín entiendan señores el director de la PN los delincuentes han bajado de Guadal para Guachupita ahora dicen que a mi me van a llamar a mi que nadie me llame a mi que nadie me llame que a mi nadie me tiene que llamar este vecino está doloroso este vecino déjame aprovechar al director de la policía y pedirle que por favor se dé un viajecito por la cumbre macho yo quiero que le hagan un cuartel a la gente porque esa letrina que ellos están eso está feo mire por cierto déjame llamar al vecino 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 Julilo mira ven acá ven acá el cuartel de la cumbre parece una vieja coja se está yendo debajo tuve un policía subiendo la bandera de perfil ay santo dios mire vecino que le quería mostrar este video porque parece que la policía en pos de disminuir esos hechos delincuenciales está recogiendo hasta lo feo oye hasta lo feo lo está recogiendo tú verás tú verás poncheme ahí señor director póngame ese fejito ahí yo estaba durmiendo y oí que estaban tocando mi puerta que la querían romper y yo salí con mi documento para afuera y cuando le enseñó los documentos le digo que está pasando me entran a galleta y después le digo yo pues que me entra galleta si yo no le he hecho nada ni le he faltado de respeto me dijeron por feo que no es que no es que así no ay no así no vecino dígame vecino si eso es posible no yo creo que ahí hubo un desabrusto un desabrusto no por el muchacho que está hablando no por el real feo sino por la doña que está atrás si es a los fueos que hace la doña fuerte usted no oye a la doña que está atrás no se que hace la doña suelta o son todos los fueos o como dijo el hay cuento aquel dijo a todos a ver que nadie me llame ay ay bendita yo creo que esa noticia no puede ser cierta si fue verdad pero fue verdad claro pero tuvo que ser no sé como los amigos haciéndole una broma que no esa broma es una broma es una broma Dios mío pero donde está la ley de llevárselo entonces vamos a hacer la ley vámonos a la pausa no voy a hacer cosas que nos lleven a esto venimos en breve fin de semana